Te saluda la comunidad Bui y hoy en este video te voy a preguntar ¿Tienes algún servicio con criptomonedas en Facebook? Ya sea asesorías, señales, inversiones de ICO Y un montón de cosas que se pueden dar en Facebook En tu página, tu fanpage O cualquier perfil que tengas de Facebook Yo te recomendaría que vayas y revises los productos que están en tu Facebook ¿Por qué? Porque debido a las nuevas restricciones y a las nuevas políticas que tiene Facebook Te las pueden remover, te las pueden quitar Entonces eso significa que si tú tienes menos clientes Vas a tener menos flujo de caja Por lo tanto te estás estancando Y en cierto punto tu negocio puede entrar a un flujo de dinero negativo Y a nadie le gusta ese tipo de cosas Entonces por eso te avisamos Entonces por lo general si tú tienes inversiones No sé, a ti te está interesando lo de los ICOs Creo que ya no vas a ver publicidad en Facebook sobre eso Ni que tú uses a Facebook como remitente de publicidad Entonces esto tienes que tener muy en cuenta ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasó que nosotros teníamos tres productos La asesoría, un taller core que es un taller inicial para gente que recién ingresa Y otro que es la implementación como método de pago para un servicio o un producto dentro del Ecuador Pero nos encontramos que nos removieron esos dos productos Entonces cuál es la solución que nosotros encontramos Nosotros decidimos crear un álbum de fotos Que prácticamente es la misma cosa que tener acá Pero es un álbum de fotos Entonces le pusimos servicios Y cuando tú le apachurras dentro de la imagen Se te despliega la imagen Y acá se te da toda la información Damos consultorías gratis En temas simples de criptomonedas a través de este WhatsApp Así que pregúntenos más En el caso que necesite un planteamiento específico de una criptomoneda Cobramos 30 a la hora Y 80 por día Entonces es exactamente lo mismo que te daba la tienda de Facebook Pero ahorita está en servicios Entonces ojo aquí Si tú le pones en servicios Tú tienes que anclarle a que sean las imágenes más relevantes Dentro de tu perfil de Facebook Para que la gente lo vea primero Porque se puede perder dentro de las publicaciones Y ahí es que hagas en tu biografía Entonces no es la idea que se pierda Sino que se conserve esto En la primera parte Que la gente entre a tu fanpage Para que te puedan consumir eso Y lógicamente De poco a poco te tocaría migrar A otras páginas Como YouTube, Steam O Instagram Que te llegue un flujo Porque ahí te toca A bala publicar imágenes o videos Entonces Facebook Solo sería como que Ya la opción B Si tienes gente acá o comunidad en tu Facebook Te recomiendo que Publiques acá lo que sería contenido No de productos Sino contenido De temas relevantes Dentro de las criptomonedas Cosas como lo de Kodak Un montón de cosas que salen todos los días No, el problema de Teller De Tether Perdón Y todas esas cosas ¿No? Y somos la comunidad Buyot Y esperamos que tengas éxito En las actividades que tengas con criptomonedas Si tienes alguna duda Alguna pregunta Sobre cualquier tema de criptos Ahí está nuestro Whatsapp Y nuestro Facebook ¡Gracias!